Alabado sea Dios, el Dios de los universos, y le pido a Dios que eleva el rango del profeta Muhammad y que proteja su nación de lo que él temía por ella. Sólo hay una religión verdadera, aquella que tiene la creencia correcta en Allah y sus mensajeros. Adorar a Allah solamente y amar y respetar y seguir al profeta de su tiempo y amar y respetar a los otros profetas. Cada profeta y mensajero siguió y llamó a la gente a la misma religión. Esta religión se llama Islam. Un creyente del Islam es llamado musulmán. El significado de la palabra Islam es sumisión a Allah. El significado de la palabra musulmán es el que se somete a Allah. El nombre Allah es el nombre de Dios. Significa el que es atribuido con el poder para crear las entidades. Aunque los profetas y mensajeros hablaron diferentes lenguajes, todos ellos llamaron a la gente a la misma religión, el Islam. En cualquier lenguaje la persona puede declarar que cree y sigue la religión verdadera, el Islam. Allah sabe de la creencia de las personas sin importar el lenguaje. Aquellos que dicen ser musulmanes, pero niegan la creencia verdadera de sus corazones con la lengua o por alguna acción, con seguridad no son musulmanes. Allah sabe quién realmente son los que creen en el Islam. Ambos mensajeros, Moisés y Jesús, llamaron a la gente a la religión verdadera, el Islam. Este hecho está claramente descrito en el Corán la última y conservada escritura para todos los seres humanos en la tierra y Dios sabe más.